Mi nombre es Aarón Arias, yo soy director del proyecto COME y también fundador. COME es una plataforma web, la cual conecta a los turistas que llegan a la ciudad de Cusco con los cocineros. Cocineros son amas de casa, estudiantes de cocina o personas que les gusta cocinar y tienen una buena sazón. Entonces lo que hacemos nosotros es permitirle a los turistas que llegan a la ciudad de Cusco que puedan reservar un plato de comida y también un espacio en la casa de estos cocineros de tal manera que puedan ir a su casa a comer con los cocineros y su familia. Entonces no solo van a degustar de nuestra gastronomía, que es muy buena, sino también van a conocer nuevas personas, culturas y costumbres que se esconden detrás de cada hogar cusqueño. Muchos turistas me preguntaban dónde podían ir a comer algo tradicional, que no sea nada turístico, que sea una solución que les incluya o que les haga sentir inmersos en la cultura peruana. Es así como nació COME y decidimos juntar esos dos sectores y brindarles a los turistas más allá de la comida, algo más allá de la comida, al brindarles una experiencia gastronómica con personas locales y con insumos tradicionales. Bueno, nuestro modelo de negocio, como lo dices, es comisionado. Comisionamos un 10% en total que se divide entre el turista o el comensal y el cocinero. Y nosotros hemos llegado a ese modelo de negocio porque hemos visto que no se le puede cobrar al cocinero algo que no está usando o que no está generando. Entonces, nosotros solo le cobramos a los cocineros cuando tienen una reserva ya confirmada y está seguro que le va a llegar un cierto número de turistas a su casa y también un cierto pago. Entonces, lo que nosotros creemos es que no se le puede cobrar a los clientes algo que ellos no están conformes. Un modelo de negocio es exitoso cuando tus clientes están conformes con el pago que están realizando. Entonces, hemos visto varios modelos de negocios inicialmente como un modelo de negocio publicitario o que puede ser por licencia o freemium, etc. Pero creo que el que más se acomodaba a nuestra actividad o a nuestro negocio era el comisionario. No. 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 Gracias.